Gracias, licenciada Gabriela León González, miembro del Colegio de Abogados de Costa Rica, doctor Álvaro Hernández Aguilar, coordinador de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil de este colegio. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. En vista de que en este auditorio se encuentran presentes distinguidos abogados, estudiantes de derecho y destacados médicos, me voy a permitir hacer una breve reseña sobre el Instituto de la Responsabilidad Civil a efecto de lograr una mejor comprensión del tema por parte de todos los asistentes a este evento. La responsabilidad civil es inherente a las actividades que realizan los sujetos dentro de la sociedad en su relación con los demás en el tanto puedan ocasionarles un daño o perjuicio que puede ser de índole personal, moral o patrimonial. Podemos decir que la responsabilidad es un mecanismo que trata de nivelar situaciones de nuestro ordenamiento jurídico que las personas incumplen constantemente y que por lo tanto se tornan en injustas y desequilibradas y de ahí que estos fenómenos de tipo social deben ser sometidos a conocimiento de las autoridades competentes con el fin de restablecer el orden quebrantado mediante la obligación de reparar el daño o perjuicio sufrido. Desde tiempos inmemoriales, todo daño que ha experimentado el ser humano sobre su persona o bienes al producirle un detrimento le genera una inestabilidad y por lo tanto hay una alteración que debe ser corregida. Hacia ese objetivo se orienta la responsabilidad civil como la consecuencia lógica de todo daño causado injustamente y que por ende se torna en la obligación de resarcir esa perturbación provocada a otro con el fin de recobrar el equilibrio alterado. La responsabilidad civil entonces no es sino la obligación de indemnizar cualquier daño indebido provocado a otro. Dentro de este ámbito de la responsabilidad, en este foro vamos a abordar la que se presenta en el campo médico cuando se dan situaciones de mala praxis o mala práctica médica, para lo cual se tiene que valorar si estamos ante una responsabilidad extracontractual, es decir, derivada del deber genérico de no causar daño a los demás, ya sea por dolo, falta, negligencia o imprudencia, conforme lo prevé el artículo 1045 del Código Civil, o bien una responsabilidad originada en un contrato, o sea, de la preexistencia de un acuerdo entre las partes cuya inobservancia le genera daños a una de ellas y hace responsable a quien incumple de los daños y perjuicios que le ha ocasionado. El fundamento legal de este tipo de responsabilidad lo encontramos en el artículo 702 del Código Civil que dispone que el deudor que falte el cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable por ese mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasiona a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de este fuerza mayor o caso fortuito. En el abordaje del tema de la responsabilidad médica, también tendremos que analizar si estamos ante una obligación de medios o de resultados. Para dar un tratamiento completo de la materia, contamos con distinguidos panelistas que nos acompañarán en este taller y tocarán el tema desde el punto de vista de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal y así también de los seguros de responsabilidad civil, para lograr tener un cuadro lo más completo posible de la perspectiva y la realidad práctica, jurídica y jurisprudencial en esta disciplina de tanta trascendencia. Esperamos que luego de escuchar a los connotados conferencistas esta actividad sea de gran provecho para todos los aquí presentes. Buenas tardes.